No quiero escuchar, escuchen esta voz Mal, toque la mierda Hoy es tu primera vez Estás esperando algo especial Sentir que el roche de tu piel Me haga volar Hundir tus labios juntos con los míos Hasta el amanecer Llenar tu espalda de rocío Amarnos bien Hoy no es mi primera vez Pero te juro que me siento igual Me tiembla el cuerpo y como ves No puedo ni hablar Te prometo que será bonito Tan solo abrázame De cuerpo a cuerpo con un grito Te quiero tener Si quieres amar, salvar, yo te lo enseñaré Fuerte Si te hagan los ojos, yo te guiaré Entre los reales y absurdos yo apareceré Desnudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar, yo te lo enseñaré Si te hagan los ojos, pobre, caballaré Con los brazos, miro, viento, yo te guiaré Con un príncipe de un teito Te rescataré Feliz cumpleaños 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 Feliz cumpleaños